Minutos pasan de las 9 de la mañana, vamos con la próxima entrevista. Se los decíamos antes de la tanda, al menos 4 anestesistas son investigados en distintos prestadores de salud por manejos no claros de sustancias, según informó días atrás el observador. Se sospecha que consumieron un analgésico llamado fentanilo, también conocido o llamado popularmente como droga zombie. Médicos que se ausentaron de bloques quirúrgicos durante una intervención, que fueron encontrados con ampollas de opioides en un baño o que debieron ser reanimados durante una guardia, son algunos de los casos que fueron reconstruidos por el observador en un artículo de Tomer Urbich y Santiago Zoravilla. En ese marco, la cátedra de anestesiología advierte por la falta de control en el manejo de opioides, al tiempo que el Ministerio de Salud reconoce la subdeclaración de balances de las instituciones y su incapacidad de analizar las recetas. Por falta de recursos, vamos a estar hablando sobre este tema con dos integrantes de la Sociedad de Anestesiología del Uruguay, su presidente Germán Reta y su prosecretario Juan Uriarte. A los dos, bienvenidos. ¿Cómo les va? Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos, gracias. En realidad me gustaría hacer algunas contaciones con respecto a eso. Adelante. Yo no sabía que eran cuatro. Sabíamos de dos casos que hubieron, pero son casos aislados que han ocurrido y no es la regla en toda la especialidad. No escapa a lo que pasa en la sociedad, no escapa a lo que pasa a nivel de los médicos en general. Los médicos somos parte de una sociedad y estamos expuestos a todas estas, digamos, adicciones, en cierta forma. Quizás algunos tienen mayor acceso, como siempre ha ocurrido en la sociedad. Recuerdo que los primeros casos de complicaciones debido al consumo de cocaína a los cuales me enfrenté como residente no fueron en el hospital de clínica, sino fueron en una institución, en un seguro privado. Es decir, cuando la cocaína hace siglos ya tenía acceso solamente gente de determinado poder adquisitivo, que uno pensaba que podía ser solo de cualquier persona y no. Es decir, había gente que tenía complicaciones debido al consumo, debido a la inhalación de cocaína y eran pacientes de un elevado poder adquisitivo. De manera que estigmatizarlos así me parece que no es lo más correcto y no ayuda a la solución final del problema. Haciendo un poco de historia con respecto a lo que pasa sobre todo con los opioides. Acá se habla del fentanilo, uno de los opioides que ha salido últimamente o por lo menos que está más en boga y que se usa muchísimo en cirugía y que es de una gran ayuda para el anestesiólogo, para los médicos intensivos, pacientes que necesitan una sedación en CTI, que están en asistencia respiratoria. Recordemos que empezó ya en la década del 60 en Estados Unidos con la familia Sackler, dueños de unos laboratorios que no recuerdo el nombre, que pusieron una gran campaña publicitaria para que la gente consumiera oxicodona, que los médicos propios recetaran oxicodona. Es fantástica la cadena de marketing que se armó y que en muchos lugares se estudia como marketing y que está plasmada en un libro hecho por un periodista del New York Times que se llama El imperio del dolor. Y a partir de ahí empiezan los primeros adicciones o graves, elevados consumos de opioides a nivel de Estados Unidos. El año pasado vino una delegación de la EDA a la embajada americana a plantearnos todo el tema del uso del fentanil y todo eso en la sociedad y cómo venía avanzando eso hacia el sur, digamos. Y bueno, estuvo muy interesante la charla porque dio otros aspectos y otras visiones sobre el consumo de esta droga. Pero es un consumo que está instalado en la sociedad en general. Acá en el Uruguay no tenemos noticias, salvo algún caso esporádico, pero no tenemos noticias de que se consuma y menos en la cantidad anestesista. Hace unos días atrás salió un artículo muy interesante en el país de Madrid donde establecía toda la cadena de fabricación ilegal de oxicodona, de fentanilo, que empezaba en China y que iba a los fraccionamientos en el norte de México, en la frontera con Estados Unidos y cómo se introducía dentro de Estados Unidos. Es recomendable ese artículo y estaría bueno que se viera cómo surge, pero digamos esa parte de forma ilegal. Decíamos que el fentanilo es un opioide que se utiliza en operaciones para calmar el dolor, incluso también para sedar a los pacientes. ¿Es un medicamento que sea de venta, obviamente libre no, pero de venta con receta en las farmacias no? Bueno, no, más o menos en realidad. El fentanil es un opioide sintético, que vos tenés dos formas de fentanilo, el oficial puede ser así y el ilegal. El oficial que es el que nosotros utilizamos viene en forma de líquido la mayoría de las veces. También existen los parches de fentanil, que son cosas que vos podés tener en una farmacia, pero siempre con receta verde por un médico. En realidad receta de naranja. Para los que son opioides mayores es una receta un poco más alta, que la manejan unas pocas especialidades. Dentro de ellas la anestesia la maneja. Entonces, el problema que estamos viendo acá es el fentanil legal y el ilegal. El que nosotros tenemos registro es del legal, el que usamos nosotros para la anestesia, ¿no? Que ese se puede llevar una contabilidad un poquito de qué se usa, cuánto, cómo y en quién. Pero la opinión nuestra es que el problema más grande que va a tener Uruguay eventualmente, que ya lo está haciendo en Argentina y lo tiene en el resto del mundo, es el fentanil ilegal, que es el que no viene en forma de líquido, el que no se inyecta, el que se consume por vía inalatoria, el que se consume por vía oral, en pastillas. El fentanil es una droga tan barata de hacer, y tan fácil, y con tanta adicción, se está usando para cortar otras drogas. Entonces, mucha gente en Uruguay está consumiendo fentanil sin saber que están consumiendo fentanil. Porque lo están usando para cortar, por ejemplo, las pastillas de metanfetamina que le meten, lo que se conoce como la cocaína rosada, el TUSI. Esa droga que en Argentina tuvo un problema, tuvo 5 muertos ahí, eso fue porque estaba cortada con fentanil. Y acá en Uruguay puede estar pasando lo mismo, no sabemos. Ahí está, te iba a preguntar eso. ¿Puede estar pasando lo mismo o está ocurriendo? Porque las noticias que tenemos hasta el momento es que esa droga no ha aparecido en Uruguay. ¿Ustedes tienen otra lectura sobre eso? No, pero sabemos que los reactivos tampoco... No son difíciles de obtener. Entonces, cuando hay laboratorios, que en la Argentina los hay, que pueden conseguir los reactivos para hacer una determinada droga, entonces la cosa puede hacerse fácil. Y es en forma ilegal y no hay controles, y no se sabe. Entonces, digo, no estamos lejos de que pueda parecer. Para el fentanil en particular, que es la preocupación que en este momento nosotros tenemos, entre otras, con respecto a este tema, para el fentanil en particular no hay TV, y ya no hay forma de dosificarla en la persona en este momento. Hay que hacer estudios especiales, así como se hacía una espirometría para la alcoholemia, o otros estudios, o para morfina, que hay exámenes de orina que se pueden hacer, para el fentanilo no hay, hay que importar. Inclusive, y sobre todo, lo que hay que importar y que no tienen autorización aún del Ministerio de Salud Pública, es para los metabolitos del fentanilo. ¿Por qué? Porque el fentanilo puede desaparecer en poco tiempo. Entonces, si uno hace un estudio a una persona que a los 10 días, de un supuesto consumo, no va a aparecer. Pero si le aparecen los metabolitos, puede aparecer. El fentanil puede aparecer, inclusive en el cabello, a los 30 días, pero no hay estudios en el país, o no hay reactivos, o no hay forma de dosificarlo en el país. Y no es un reactivo, no es algo muy caro de lo que estamos hablando de un tiras de 10, 20 dólares que se podrían eventualmente conseguir, pero que no se consigue porque justamente es un tema muy nuevo que está apareciendo últimamente. Y siempre vamos atrás del carro, ¿no? Hasta que no aparece y que no nos golpea y no nos tira, no reaccionamos. Entonces, nosotros desde la Sociedad de Anestesia estamos tratando de generar los protocolos para que se busque la forma de conseguir o encontrar la dosificación exacta y identificar bien cuáles son las sustancias a las cuales cualquier persona pueda estar consumiendo determinadas sustancias. Es decir, a ver, cuando nos llega un paciente a nosotros que se va a hacer una cirugía, lo que hoy sabemos, y porque está permitido, es que si consume marihuana, por ejemplo. Entonces se le pregunta en el secreto, secreto profesional, digamos, en la entrevista, si consume o no consume, la persona es libre de decirnos sí o no. En general nos dicen que sí, pero bueno, hay que tener la certeza de que realmente en el cuerpo no la tiene. ¿Y eso cómo afecta a la operación? O sea, ¿por qué se hace la pregunta? Se hace la pregunta porque muchas veces los fármacos que nosotros usamos pueden tener efectos deleterios o perjudiciales para esa persona o no encontrar los efectos deseados que uno busca. Básicamente vos tenés que te generar cierta resistencia, como casi todo consumidor de drogas. Entonces vos dependés de si el consumo es agudo o crónico. Si es en lo agudo, por lo que ya está potenciado. O sea, si vos consumiste alguna droga de forma aguda ahora y llegás drogado a un bloc, probablemente yo necesité menos drogas para poder a vos inducirte la anestesia. Pero pasa, si sos un consumidor crónico, no estás ahora bajo la influencia, vas a tener una resistencia mayor. Entonces hay que aumentarte la dosis. Y más allá también, depende de qué droga consumas, el daño que tengas vos en tus órganos. O sea, el paciente que consume mucha cocaína tiene cierta carga sobre lo que es sistema cardiovascular. Está cierta tendencia a la hipertensión, a la variabilidad hemodinámica, o sea, que sube y baje la presión intraoperatoria. Es un concepto que tenemos que tener claro vosotros antes de entrar para poder ver qué drogas podemos hacer. El fentanilo, eso supongo que será peor, digamos. El fentanilo nosotros lo usamos porque es una droga que a vos te baja lo que es la respuesta al estímulo quirúrgico o al estímulo anestésico que es la laryngoscopía, o sea, cuando nosotros intubamos. El fentanilo te baja la respuesta que es la liberación de catecolaminas, de adrenalina y no de adrenalina, que nosotros largamos cuando genera dolor, que eso muchas veces es bueno, pero en el caso de una cirugía puede ser del etéreo para el paciente. Entonces, hacemos el fentanil para bajar eso, para que no sienta ese dolor, para que no sienta ese estímulo tan potente. Lo hacemos al principio de cirugía y lo mantenemos con un derivado, otro opioide que hay, lo mantenemos ante la cirugía, para que durante la cirugía los pacientes no tengan dolor. Pero qué pasa, son 45 minutos que dura el fentanil, entonces usamos otro que muchas veces dura 8 minutos en sangre nomás. Cuando se corta hay que pasar a otro opioide de mayor duración, muchas veces la morfina. Entonces, en la cirugía no usamos solo un opioide, sino usamos 3 muchas veces. Depende de en qué momento de la cirugía, o para qué lo queramos, cuál usamos. Habitualmente es el fentanil en Uruguay, en otros países está el subfentanil, la fentanil, hay varios tipos de opioides distintos. En Uruguay, por lo general, tenemos el fentanil, el remifentanil y la morfina como el otro. ¿Por qué ustedes quieren saber si la persona consumió fentanil antes de la operación? Por la resistencia que puede ya tener. Porque puede ser, se puede requerir una mayor, si es un consumidor crónico puede requerir una mayor dosis de fentanil para obtener el efecto deseado. Y si lo consumió justo antes, yo tengo que cuidarme, porque si le hago mucho me puedo dar una depresión respiratoria o otra consecuencia que tiene. Ahora, estamos hablando, ustedes lo decían, ahí está el fentanil ilegal, el fentanil ilegal. Obviamente la preocupación global está relacionada con el ilegal, es por las imágenes que nos han llegado desde Estados Unidos, que son realmente muy preocupantes. Ahora, el artículo del observador del cual mencionábamos al inicio, venía a cuenta porque justo cuando la policía estaba informando, que estaba analizando de si determinadas incautaciones que habían hecho pertenecían a fentanil ilegal, aparece esta noticia donde, bueno, da la pauta de que hay algunos casos que están siendo investigados de anestesistas que, como tienen acceso a opioides legales, estarían consumiéndolos, investiga si lo están consumiendo. Sobre ese punto, ustedes, primero, ¿qué es lo que saben? Porque corregía, decía usted, son dos casos y no cuatro. No, no cuatro casos nada más y no cuatro. ¿Y qué es lo que es? Sabemos de otros casos también de colegas que han tenido una cirugía y se han dado cuenta de que tienen que, digamos, y que han tenido morfina para calmarse y que han tenido una propensión a la adicción. Es decir, no es el caso ese que aparece en el recuadro, en el observador, sino es otro caso que conocemos y que dice que la persona se dio cuenta, dice que él tenía la sensación de que ya cuando sabía que iba a consumir morfina, que digo, que tenía el dolor y que sabía que iba a consumir morfina, se calmaba de alguna forma antes de recibir la medicación. Eso es una, de alguna forma es una adicción, o por lo menos, esa persona pide ayuda antes, se dio cuenta de que estaba con un problema y pidió una ayuda y se rehabilitó completamente y pudo comenzar a seguir trabajando. El punto es que hay que estar, desde el año 2007, hay dos decretos, en realidad hay tres decretos que fijan el consumo de sustancias a nivel del trabajo, en el trabajo. El 2007 fue el primero que recoge normas de la OIT y de la Organización Mundial de la Salud, que se reglamenta en el 2016, recién, nueve años después, en dos decretos más, que se deben de establecer, en los lugares de trabajo se deben de establecer las comisiones bipartitas para analizar estos casos, porque no son casos sencillos de tratar, y eso es lo que estamos tratando de buscar. Lo que tú decías con respecto a esos dos casos, supongamos los dos casos que nosotros conocemos y que supuestamente el observador debería haberlos nombrado así, solo esos dos casos, en realidad son excepcionales, son casos aislados, prácticamente de 400, tú me estás hablando de 400, somos 450 anestesistas en el país, estás hablando de dos casos que pueden consumir, que han generado problemas. Nosotros creemos que puede haber consumo de otras sustancias, por ejemplo en alcohol, por ejemplo la marihuana, dentro de los médicos en general, y los anestesistas no escapan a eso, y entonces esos casos sí nos preocupan, porque si nosotros establecemos controles aleatorios en las instituciones, que está establecido por el decreto del 2016, van a aparecer, por ejemplo, puede aparecer en los controles la marihuana, ¿por qué? Porque la marihuana, es decir, la persona en su tiempo libre puede hacer lo que quiera, entonces, se fuma un porro un determinado día libre, 48 horas va a trabajar, le toca el test aleatorio y le va a salir positivo. ¿Cómo afecta en esa persona, en su raciocinio, el haber consumido 48 horas antes? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero no se hacen esos controles, están establecidos pero no se hacen. No, no se hacen controles. De todas formas, son casos justamente distintos, porque la marihuana eventualmente estaría dentro de una actividad ilegal, más allá de que se puede discutir si lo afecta o no afecta, pero el alcohol lo mismo. Lo que pasa es que, primero, el consumo en el país no está penalizado, uno lo puede hacer. El punto está en que lo que uno consuma, a ver, qué repercusión tiene sobre su raciocinio y sobre su desempeño laboral. Lo que está prohibido, en realidad, por los decretos esos, es el consumo dentro del horario de trabajo. Eso sí está prohibido. Pero el acceso al fentanil, que los anestesistas lo tienen, no lo tienen para utilizarlo con ellos mismos. Por supuesto que no, pero ahí hay que ver qué tipo de controles se hacen en las instituciones para evitar justamente ese tipo de desvíos que hay. Porque no solo han habido otros casos también de no médicos, en otros lugares, recuerdo uno en el interior del país, que un no médico tenía acceso al fentanil. Entró en una clínica de rehabilitación, se rehabilita, la institución volvió a tomarlo, que ese es el otro gran problema que hay, o por lo menos que hay que definirlo, pero lo manda al mismo lugar donde estaba trabajando antes. Entonces, esa persona le hace un juicio a la institución porque lo expone nuevamente a la medicación que a él le perjudica y le gana el juicio. Entonces, es un tema bastante complejo. Lo hablábamos fuera del área, me parece importante que se conozca cómo funciona, porque uno tiene en el imaginario el médico con un acceso libre y permanente a cualquier tipo de medicación y en especial este tipo de medicación que no es de consumo libre. ¿Cómo está regulado? ¿Cuáles son los controles que tiene que tener un profesional, bueno, médico o no médico, no institución, para acceder a medicación de este tipo? Depende de donde trabaje, en realidad. Y depende de qué institución. Hay instituciones que vos para tener acceso a un fármaco de estos, hay dispensadores. Es que vos tenés que, o sea, yo solicito la medicación y va una enfermera, una nurse, encargada por un código y le dan la cantidad. Ahí queda regularizado, eso queda esternalizado, o sea, queda un control exacto. Hay otros lugares que abrís un placar y está todo ahí, y va cualquiera. Mete mano, que era lo que pasaba antes, metían mano, sacaban fentanil, morfina, le vos querías, lo sacaban de ahí. Cualquiera que trabaje en el sector, sin ningún tipo de control. En los últimos años, por lo que estaba pasando en Estados Unidos, más que nada, hay muchos estudios en la Reino Unido, con respecto al uso y al consumo de droga en el personal de la salud, no médico ni anestesista, en el personal de salud en general, se empezaron a poner trabas o controles para que estos medicamentos no tengan acceso libre. Entonces, por lo general, hoy en día, casi todos los bloques, o casi todos los lugares que quieras tener fentanil, Propofol, cualquier droga que sea pedilosa, entre comillas, están guardadas en la caja fuerte y tienen acceso, por lo general, las NERS del bloco. Entonces vos pedís ahí y vosotros sacan. Igual que en la emergencia, supongo que si te iría a hacer lo mismo, pero sí, es verdad que hay lugares que no hay ese control, que siguen siendo sin control. ¿Esos lugares son del Estado? Hay lugares del Estado y lugares privados. Es variado, depende. Ese control depende... No puedo decirte nombre, pero hay lugares que sí, que son del Estado y lugares que son privados, que tienen libre acceso o más controlados. Por lo general, el mayor control, el lugar que yo conozco que tiene un buen control con dispensadores, es un lugar privado. ¿Y el control depende de las direcciones, de las mutualistas o hospitales? Sí, depende de eso. A ver, lo que nosotros tenemos que tener claro es que la mayoría de los médicos se utiliza, por lo menos hablamos por los anestesistas, la mayoría de los anestesistas, prácticamente el 99,9%, porque estamos hablando de muy pocos casos, usan en forma adecuada la medicación y es necesaria para el tratamiento y brindar una asistencia anestesiológica de calidad a los pacientes que van a tener una cirugía o se van a realizar un estudio. Lo que sí, los controles tienen que existir y ninguna anestesista se opone a que tengan que existir esos controles para justamente evitar cualquier tipo de desvío de esa medicación que puede resultar tan perjudicial, primero, para que los pacientes no se vean afectados en su calidad asistencial y sobre todo para que afecte la salud del personal que la vaya a usar, sea quien sea. Ahora, en la nota de los observadores se hablaba de algunas pequeñas o no tan pequeñas, como diría, trampas que algunos profesionales hacían, por ejemplo, una era quedarse con las ampollas y reunir lo que siempre queda abajo, esos puchitos hasta tener una dosis, esa parecía pequeña, otra no tan pequeña era declarar que iba a aplicar esta sustancia y aplicarla a medias y después complementar No, eso pasa con todos los adictos que ocultan la información, que se buscan de alguna forma para conseguirse toda la medicación, pero también en ese caso en particular pasa con los controles que pueda tener la institución. A ver... A eso iba, es decir, estas pequeñas trampas buscan eludir los controles. Exactamente. Está bien, y a veces se logrará, a veces no, es más difícil de controlar. Mi pregunta es... No, no es que sea más difícil, es decir, si no hay controles, es muy fácil de hacer. Bueno, a lo que voy a... Entonces, el punto es colocar los controles adecuados y que se generen los controles necesarios para evitar justamente esa fuga de eso. Claro, pero mi pregunta era, estas trampas, es para eludir algún tipo de control que hay, porque si no, no haría esa trampa. Ahora, hay lugares donde, porque esa es la pregunta que me queda de lo que tú decías, donde no está ningún control y uno pueda agarrar y llevárselo directamente y ya no necesitar ni siquiera la trampa. Sí, ahí sí. Ahí sí. Eso es tremendo, digamos. Ahora, ¿y cómo se justifica, por ejemplo, entonces, me estoy tratando de imaginar una mutualista, un centro de salud, compra determinada cantidad de medicamentos? Bueno, ahí va el control. Entonces, por ejemplo, a ver, uno puede tomar una ampolla de fentanil o dos ampollas y declara que se llevó una. Ahí le va a faltar el control, le va a faltar una. ¿Ni siquiera ese tipo de control? Ni siquiera ese... Bueno, ese tipo de control no, a veces no. En general depende de la institución, te repito. Pero muchas veces pasa que, o por lo menos el control que debería de ser es que, digamos, que tú levantás una ampolla y tenés que devolver la ampolla que te diera. Pero aún así, la certeza de que esa ampolla fue al paciente, tampoco la tenés. Claro, en algún lugar debería quedar registrado, ¿no? Sí, puede registrar en la historia clínica como fue el paciente, pero en realidad fue al paciente. Hay lugares que ya vienen las dosis ya armadas, las gerinas ya cargadas con la droga cargada. Entonces, te la dan así vos, la mitad no es que vos tengas la ampolla para que vos la cargues y vos se haces que la ministra se llame todo armado y vos lo único que haces es la dosis. ¿Y esas cosas no son denunciables ante, no sé, me imagino el Ministerio de Salud Pública? Por lo menos. Son difíciles de comprobar también. Salvo que te vean a vos que te estás metiendo una ampolla en el bolsillo, es muy difícil de comprobar porque vos abrís y descartás lo que usás, lo cargaste y si no te salen que estés vigilando 24-7 todo el tiempo, o sea, formas de iludir los controles los hay. De hecho, nosotros en realidad estamos insistiendo en que necesitamos tener mayor control porque es un tema de protección nuestra porque como somos los responsables en sí de estas drogas muchas veces y empiezan a faltar a quién van a mirar, al que está, al que es responsable. No somos los únicos en esa cadena de control o de manejo de la droga. Hay otros involucrados que pueden perfectamente venir, entrar a tu sala y ven que tenés tus dos ampollas ahí puestas para usar y llevarse una. Nosotros usamos las drogas todas rotuladas. Yo te cargo a vos el fentanil, el Propofol, cualquier droga y está rotulada una jeringa. ¿Por qué? Por el tema de no equivocarse. Entonces puede entrar alguien, ver la jeringa que diga fentanil se puede llevar. Eso puede pasar. Los valores que se, digamos, porque son dos problemas de dimensiones distintas, ¿no? Las cantidades que ustedes manejan eventualmente podrían surtir un mercado negro problemático o simplemente es el problema para ese entorno inmediato que tienes acceso a eso. Son vos, la droga, el fentanil que usamos en anestesia o en medicina en realidad, al ser líquido no es un fentanil que se vaya a consumir en la población. La población, más que nada, la población uruguaya, no somos muy de inyectarnos nada. La adicción a la heroína como la tuvo Estados Unidos no la tenemos acá y nunca la vamos a tener porque no somos de inyectarnos. Entonces el fentanil nuestro dudo o creo que va a ser muy difícil que llegue a la población general. Tampoco da para abastecer. Pero si el fentanil ilegal que viene en forma de polvo. Ahí está, que ingresaría por otro lado y tendría otro recorrido. La otra duda que ya es más general que se me genera es, entiendo, por un lado está el control de las sustancias que ustedes lo reclaman porque les daría más seguridad y además ustedes son población vulnerable en la medida que son los que tienen acceso o uno de los que tienen acceso. Pero con el tema general del consumo de sustancias en la medicina que era un tema que usted ponía sobre la mesa, ¿qué entienden que debe hacer? Porque ahí hay que tener cuidado justamente de no estigmatizar, pero hay poblaciones que por las dinámicas de trabajo, por el poder adquisitivo, etcétera, están más expuestas a la prevalencia de consumo de determinadas sustancias. Hay que, a ver, ¿cuál es el gran problema con el personal de salud que consume? Es que acepte que consume como la mayoría de la gente. Entonces, hay que buscar y establecer los protocolos para identificar a la persona que consume que las hay. Hay algunos elementos conductuales que pueden hacer sospechar. Hay que establecer los protocolos para que se, frente a una persona que tiene determinadas conductas, pueda ser, digamos, advertida al servicio o al jefe de servicio o a la institución para que se investigue. A esa persona hay que entrevistarla entonces, preguntarle a ver si consume o no, definir, darle un plan de rehabilitación en caso de que acepte todo en forma anónima y en secreto, digamos, mantenerle el ingreso económico mientras el tiempo que dure la rehabilitación y garantizarle que vuelva al lugar de trabajo de donde fue, digamos, advertido, al lugar o a los lugares de trabajo. O sea, que asumir el problema no implique una sanción por se. Y que tampoco se ha usado ese problema, la asunción de ese problema como un elemento de despido de ese trabajo. Y eso no está pasando en ningún caso. Ha pasado, hace un caso. Pero quiero decir que se atienda de esa forma, ¿no? Con las garantías. Bueno, no. Pasó, sí. Pasó, sí. Hay algunos casos que se presentan así, capaz que no con este consumo de drogas, pero con otro consumo de otras drogas. Lo que tenemos que entender es que muchas veces uno ve al médico como el sanador, ¿no? Y muchas veces el médico también tiene que ser sanado. Y nosotros en nuestra concepción de lo que somos y lo que hacemos, nos es más difícil a veces recurrir o pedir ayuda. O sea, porque no queremos ser estigmatizados, porque sentimos la responsabilidad de tener que responder a ciertos valores. Entonces, por eso no quita que nos enfermamos también, que también tenemos problemas de depresión, tenemos burnout, tenemos problemas familiares, tenemos personalidades adictivas. Entonces, entendiendo eso, uno puede armar que ya está armado, el colegio médico tiene armado protocolos para poder intervenir y ayudar al profesional para garantizar lo que es la confidencialidad y garantizar también que las instituciones en las cuales trabaja no por ser, no por tener una adicción, no estamos hablando de fentanyl, adicción en general, lo he hecho y lo he hecho sin trabajo. Entonces, y ahí empezar la rehabilitación. Un punto muy importante hablando de la rehabilitación es, hay un estudio que demuestra que aquel médico que se somete a una rehabilitación el 75% sale, o sea, es rehabilitado, es un porcentaje muy chico el que no queda rehabilitado. No sé en qué va, pero dentro de todo la noticia es bastante buena. Germán Reta, Juan Uriarte, muchísimas gracias por este momento. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Son las 9 y 36, hacemos...